La leyenda de la rumorosa atrae a miles de personas cada año, pues además de ser un lugar para recorridos en moto, bicicleta y autos, puede resultar tenebroso, pues en esta carretera se dice que se aparece un fantasma, el cual ha sido captado por traileros. Este sitio está ubicado en el estado de Baja California y pese a ser turístico ha sido poco explorado, ya que está rodeado de elementos naturales, historias y espacios magníficos. La rumorosa es conocida así por el tramo de la Sierra Juárez, que desciende aproximadamente 500 metros, desde la ciudad de Tecate hasta la Laguna Salada, que se extiende hasta Mexicali. Es una de las zonas más turísticas de Baja California, que miles de personas visitan, a pesar de ser una de las carreteras más peligrosas de México, por sus curvas en medio de rocas y montañas. En México existen múltiples leyendas que enriquecen la cultura de nuestro país, y muchas personas prefieren visitar la rumorosa en ciertas épocas del año, en las cuales el paisaje puede ser más hermoso y a la vez más terrorífico. Esta leyenda trata precisamente sobre un trailer o fantasma de Baja California, quien perdió la vida en esta misma carretera, y algunos habitantes de la zona afirman que su espíritu continúa recorriendo el camino, por el cual circulaba muy seguido. Este conductor perdió su vida durante un accidente en su trailer, cuando comenzó a trabajar más rápido, para llegar a casa y estar con su esposa, quien estaba dando a luz a su primer bebé. Sin embargo, la tragedia llegó a esta familia. Pese a la gravedad del choque, sobrevivió y caminó por tres días, aún con las heridas y lesiones que presentaba, pero nadie lo ayudó, y tristemente perdió la vida sin conocer a su bebé. Luego se dijo que un trailero había sido detenido por un hombre, que recorría la rumorosa en pie, y él le ofreció ayuda, pero este le dijo que su esposa estaba a punto de dar a luz, y le pidió que le llevar a dinero, ya que él no podía dejar su trailer abandonado. El viajero aceptó hacerle el favor, y fue hasta Mexicali para buscar a la esposa. Al llegar se encontró con una mujer y un niño de cinco años de edad, se acercó a ellos y les dijo que en el camino se encontró con su esposo, quien le mandó dinero para los gastos del parto, pero para la sorpresa del conductor, la joven le dijo que su esposo falleció cinco años atrás, luego de haber sufrido un accidente en su trailer. Si te gustó el video, dale me gusta, y apóyame suscribiéndote y compartiendo el video. Gracias. Almas en pena captadas en la famosa carretera La Rumorosa en México. La Rumorosa en México. ¿Cuántas viste tú? El trailero que falleció en el accidente en La Rumorosa y que se aparece en las noches. Siempre va caminando, va caminando. ¡Ay, mira! ¿Ya lo viste? Ya lo viste. La Rumorosa en México. La Rumorosa en México. La Rumorosa en México. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Accidente en La Rumorosa manejen con mucho cuidado. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que en verdad existe el fantasma de La Rumorosa? O cuéntame sobre otras historias que sepas sobre esta misteriosa carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!